Margarita Rosa de Francisco, te conocemos como actriz, como cantante, como escritora, como modelo, como presentadora de noticiero de Reality Desafío, periodista en El Espectador, columnista de Cromos, del Tiempo, escritora de una miniserie web, embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas en 2000, y te pido disculpas por lo que olvidé mencionar. Si tuvieras que presentarte a alguien que no te conozca, ¿cuál de estos ámbitos profesionales introducirías primero y del cual estás más orgullosa tú? Pues si tuviera que presentármele a alguien, solamente me limitaría a decir mi nombre y no lo que hago, pero si me preguntaran ya a qué me dedico, solamente me atrevería a decir que soy actriz, digamos, esa es la etiqueta. Aunque no creo mucho en ellas, con la que más cómoda me siento, porque en eso he trabajado ya por casi 40 años. En cuanto al resto, pues tengo mucho respeto por el oficio de escribir y no me considero una escritora. De pronto escribo columnas, soy una actriz que escribe en ciertas partes, escribe por placer, por gusto, pero no me atrevería a decir que soy escritora ni ninguna otra cosa, ni siquiera presentadora porque no tengo el carácter para presentar, solamente como que me escogieron para ese programa en especial y le tuve mucho cariño a hacerlo. Pero yo digo que soy actriz, ya, con eso me siento bien. Tampoco periodista, porque tú escribiste para Cromos, para El Espectador, para El Tiempo, para... Periodista tampoco, no, 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 no tengo vocación periodística para nada. Como que cuando leí noticias, era casi como haciendo el papel de la Anchor Woman, ¿no? Como haciendo el papel de la que leía, pero no estaba tampoco muy bien informada sobre lo que decía, lo que yo hacía era como leer el teleprompter y tener... Y atrapar, atrapar audiencia, pero no, 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 yo pienso que no era como muy adecuada para ese trabajo tampoco. Bueno, yo soy actriz perfecto. Una vez tú escribiste en tu cuenta de Twitter, si me lanzo de candidata a la presidencia, de una vez les aviso que lo mío será una dictadura en la cual la iglesia también pagará impuestos. ¿Pero qué querías decir con esto? Bueno, pues como a veces lo hago en Twitter, pues provoco con ciertas cosas por la manera como las digo. Y esto es un poco casi como un eslogan en Twitter de en mi dictadura y lo que no se ocurra, ¿no? Por supuesto, porque detestamos, muchos detestamos los gobiernos autoritarios y mucho menos si estar bajo una dictadura. Pero bueno, lo que quise decir es que, pues en un país como Colombia, que es laico, pues no tendría por qué, no tendrían por qué tener, digamos, el privilegio de no pagar impuestos las personas que tienen determinadas creencias religiosas. Pienso que no tiene nada que ver una cosa con otra y que los derechos ciudadanos los tenemos todos por igual. Y que si estas iglesias que tanto abogan por la igualdad, estas iglesias que tanto abogan por la igualdad tendrían que también dar un ejemplo en ese sentido. Todos como ciudadanos tenemos ese mismo deber y debemos cumplir con eso. Eso también es un mandato ético que deberían promover las religiones. Y también pensando en que estas iglesias a veces ganan dinero, piden diezmos, la gente colabora. Así que, bueno, debían estar en el mismo saco como todos. Claro. De pronto el problema es que en Colombia es un país supuestamente laico, pero pero hasta los presidentes citan Dios y sí, claro, pero digamos en Colombia. Bueno, así como como ha comenzado a ser en el pues como comenzó siendo en el mundo la religión es un poder político y lo sigue siendo en Colombia. Claro, claro. Ahora cada vez menos porque la juventud está como en otra onda, la siento y es y hay muchos críticos de esa situación, pero pero yo considero que la iglesia es un poder político como cualquier otro. Hablamos de política, se acercan las elecciones. Entonces, ¿cuáles son los temas que quisieras que los candidatos toquen y no lo hacen? Bueno, a veces todos los candidatos tocan los los temas que supuestamente deben tocar, pero no con profundidad. Y bueno, y me puse si yo me pongo a pensar en qué tema a veces no tocan algunos políticos es el de los grandes empresarios, los pocos que tienen tanto poder económico en Colombia y que son los que financian a veces sus campañas. Entonces, al único que lo he visto haciendo eso es a Petro, a Francia Márquez y de pronto sí algunos de los del Pacto Histórico, pero pero los los de los otros espectros no se meten con con Luis Carlos Armiento, con el GEA, no con la financia, con el mundo de las finanzas, tú quieres decir. Sí, y sobre todo que son poderes que están muy bien identificados en Colombia como como que manejan la economía en Colombia. Entonces, claro, ahí hay muchos intereses creados y hay y hay políticos que no se atreven a de frente a decir cómo es que van a tratar eso, cómo van a tratar con la banca, por ejemplo. Lo que sí, yo diría que eso, eso básicamente. Listo, me acabas de mencionar a Gustavo Petro, yo creo que tú no lo conoces personalmente, no, pero apoyas su proyecto político. ¿Qué es lo que más te gusta en su propósito? A Petro lo conozco, lo conocí personalmente una sola vez, lo que no quiere decir que lo conozca. Lo vi y tuve la oportunidad de conversar con él un poco. Entonces, sí, es cierto, como persona no lo conozco. Estoy muy alineada con las ideas que que comparte con su programa, con su proyecto político, digamos el proyecto político del pacto histórico en general. Me preguntas qué es lo que más me gusta, ¿no? Sí, porque qué es lo que más te gusta en el propósito de él, en las propuestas de él. Sí, lo que más me ha llamado la atención es que él ha estudiado profundamente el cambio climático y ha estructurado su proyecto político alrededor de eso, de una urgencia planetaria como es esa, que es, sí, es una emergencia y es ya inventarse o crear un proyecto alrededor de la vida del planeta entero. Teniendo eso como centro, pues claro que el modelo económico tiene que cambiar, el modelo de salud, el de la educación, todo. Es decir, eso sería como un giro copernicano para mí. Estos son pues opiniones de una ciudadana común y corriente que también posiblemente le falta mucha más información. Esto es lo que yo siento como una ciudadana común. Y a mí eso me parece novedoso y me parece moderno y me parece que es que Petro en ese sentido está escuchando el planeta, está escuchando lo que está pasando científicamente. Me parece fundamental algo que Petro dice y es que lo que el neoliberalismo ha convertido en un negocio, él le quiere devolver su naturaleza de derecho fundamental, como son, como es el derecho a la salud, a la educación. Y todos estos son cambios que yo entiendo que son unos cambios arriesgados. Yo entiendo el temor de la gente cuando dicen es que estas son cosas que no se pueden cambiar de un momento para otro. Se nos cae, se nos cae la casa, ¿no? Pero yo creo que si así Petro quisiera cambiarlas de un momento para otro, eso no va a ser posible. Tienen que ser cambios graduales. Por ejemplo, eso que dice Petro con respecto a la economía extractivista, que él quiere revertir, que él quiere orientar la economía colombiana hacia la agroindustria, hacia la economía del conocimiento. Y entonces él habla de que son procesos que toman décadas, ¿no? Pero que él tiene este interés en iniciarlas. Yo no le he oído a Petro que él diga que él va a cambiar todo eso. Está proponiendo que se inicie ese proceso de cambio. Y así me parece muy coherente. Entonces, ¿él es más verde que el Partido Verde? Porque hay un partido verde en Colombia también. A mí me parece que es más verde que el Partido Verde. Claro que sí. Claro, total, totalmente. Y además el hecho de que esté Francia Márquez ahí. A mí me parece que Francia Márquez es de los hechos políticos. La candidatura de Francia Márquez es de los hechos políticos más importantes que le han pasado a la política electoral colombiana. A mí me parece enorme. Me parece un acontecimiento que esa mujer esté ahí en el pacto histórico. Y que diga las cosas que dicen en esos debates. Una mujer que les está enseñando dignidad a todos esos. Al mismo Petro también. Considero que es una mujer supremamente sabia y necesaria para la política colombiana. Y esa mujer es verde, verde, todo verde. En ella y en su proyecto también. ¿Y tú siempre has asumido esta posición política de izquierda? No, no. Yo he sido una mujer que ha crecido. Digamos, primero crecí en una sociedad muy clasista en Cali. Muy racista también. Muy machista. Entonces yo tengo todavía en mis genes todo eso. Aunque trate de rebelarme contra ellos, contra esas características. Quiero constantemente revisarme a mí misma porque detecto todavía cosas que pasan, que me veo a veces diciendo y que son machistas, que son racistas, aunque tenga la mejor intención. Entonces soy hija de todo eso. Me dediqué a ser actriz y a mis propios intereses por mucho tiempo. Muy de espaldas a la realidad del país. Y cuando empecé a escribir en el periódico El Tiempo, como me pareció como una gran oportunidad que me dieron ahí y una gran responsabilidad. Dije, pues yo no puedo escribir en este periódico si no empiezo a leer un poco más e informarme. Y fui como metiéndome poco a poco en lo que pasaba realmente en Colombia. Digamos, no sé si realmente, no me atrevo a decir realmente, pero bueno, a querer saber un poco más. Me encontré con ciertas también contradicciones. Por eso escribí una columna que me costó mi lugar ahí. Me tocó salirme. Y desde ahí empiezo ya a decir. ¿Qué decía esta columna? Esta columna hablaba sobre, nunca lo nombré, pero sí, sí era una columna dirigida a Luis Carlos Armiento. Pues porque es el dueño del periódico y cuando explotó todo el escándalo de Odebrecht y tantos periodistas alternativos empezaron a publicar las investigaciones y pues las evidencias de que este hombre había estado enredado también ahí. Entonces dije, pues me surgió como un dilema ético y yo dije, caramba, yo que estoy, yo por qué estoy escribiendo en este periódico cuando el dueño, pues del dueño aquí no se habla, en esta, ninguno de mis compañeros aquí le dice de frente a este señor o le pregunta o lo cuestiona. Y entonces se refirió a eso la columna y su hija publicó el mismo día que salió la mía, publicó la de ella al lado, diciéndome que si hablaban estos términos acerca de su papá, a quien nunca nombré, pues era mejor que nos siguiera. Y entonces ahí ya me salió, fue mi última vez, pero igual agradecí, agradecí los años que estuve ahí, escribí como seis años en el tiempo y cuidé muchísimo la columna, la quise mucho, la consentí mucho. Qué bien. ¿Y cuáles serían para ti las tres mayores urgencias que atender en Colombia? Tú hablabas del cambio climático, etcétera. Si, por ejemplo, bueno, el próximo presidente va a llegar, entonces, ¿cuáles serían para ti tres urgencias mayores que ya había que atender en Colombia para que haya cambios? En Colombia como que todo es urgente, ¿no? Pero digamos, así también como persona sencilla, te digo, lo primero para la masacre, estas matanzas, yo no sé, alguien me, creo que mostró una aplicación donde todos los días aparece, o sea, cuantifican las masacres en Colombia. Y ese número hace así, o sea, está goteando todo el tiempo, matan gente todos los días. Entonces, digo, Dios mío, parar esta masacre es urgente, eso es urgente. Es urgente parar el hambre en Colombia. Casi la mitad de la población de Colombia tiene hambre. Cambiar este régimen, eso es urgente, eso es urgente. Cambiar este régimen que nos viene gobernando, así sea disfrazado de diferentes políticos, de la misma manera. Entonces, yo, sí, veo un cambio en la propuesta del pacto histórico y por eso digo, es urgente también votar por eso. Es urgente cambiar el Congreso. Si no cambiamos el Congreso, ni si sube Petro, no sirve de nada. Mira, tú dices que eres una persona común y corriente, que no hace política, pero estamos hablando de política. Y el congresista Gustavo Bolívar intentó convencerte de que aspiraras al Senado. El político y actual candidato al Senado por el partido Alianza Verde, Alguerra Vía también. Pero tú repetiste en varias ocasiones que no quieres lanzarte a la política. ¿Y qué hubiera podido hacerte cambiar de opinión al respecto? Nada, no. Nada. No me siento capacitada para un cargo que considero de muchísima responsabilidad. Yo sé que cometería muchos errores, muchas imprudencias. Me tendría que estar disculpando a cada rato, más si estuviera militando y representando, digamos, un partido. Y yo, digamos, en Twitter, yo digo muchos disparates a veces y yo creo que eso no se me va a quitar por el hecho de ser senadora. Ahora quiero seguir teniendo la libertad de que si cometo errores yo misma me pueda hacer cargo de ellos y tener que arrastrar un partido o una corporación o un grupo de gente. Fuera de eso no tengo capacidad para debatir. Yo digo yo soy de las que pienso despacio. Yo me repito mucho eso. No sé si es que me estoy convenciendo a la fuerza de que no pienso rápido. No puedo, no puedo debatir con nadie. No, me da miedo hablar en público, por eso yo no he hecho teatro nunca. Yo soy una actriz de televisión, he hecho películas, pero no soy capaz de hacer teatro porque tengo pánico severo escénico. No puedo pararme en una tribuna del Congreso a dar un discurso, pero no, no, no. Y tampoco quiero sentarme allá a calentar puesto y a que me paguen. No sé, no sé, y además tengo también cierto pudor con que hacer hacer un cargo público y que paguen esa cantidad de dinero. Eso eso me parece espantoso. O sea, no, no, o sea, me parece mal todo con respecto a ser senadora o a tener un cargo público de cualquier de cualquier índole. Bueno, pero entonces tú expresas opiniones. Ah, sí, yo creo que soy, o sea, yo quiero meterme en política como creo que debemos hacernos, hacerlo los ciudadanos, porque nosotros somos los dueños del poder. El poder no es solamente el presidente, nosotros somos el poder. Es la democracia. Claro, entonces como dueña de parte del poder puedo opinar y en eso sí me doy ahí mis peleas en Twitter, pero pues Twitter no es Colombia, desafortunadamente es como un barrio muy pequeño de Colombia. Pero aunque sea ahí, aunque sea ahí, lo hago. Ingrid Betancourt se acercó de ti, es decir, aprovechando la polémica por la posible llegada de Luis Pérez al pacto histórico. Ella, Ingrid Betancourt, te hizo un llamado para que te unas a la coalición Centro de Esperanza. Ella te especificó que en esta coalición, abro las comillas, no hay paracos, no hay corruptos, no hay bandidos. Pero tú rechazaste la propuesta, entonces, pero ¿qué opinas de la confusión que generó esta posible entrada en el pacto histórico de Luis Pérez que sigue defendiendo la Operación Orión? Sí, a mí me parece muy difícil de aceptar eso. Si es verdad que va a hacerse una coalición con él, pues yo soy, digamos, del grupo de personas idealistas que creen en una ética completa, en el sentido de que aliarse con personas que tienen estos perfiles o que han sido, o que han defendido, digamos, unos hechos que a todas luces nos expandan a todos. En el marco de la política electoral, a mí me parece que no debe ser. Una vez uno se ha ganado dignamente el poder con el favor del pueblo, del voto de la gente, yo ahí sí ya llamo al criminal más feroz si quieres, al guerrillero, al paramilitar, al narcotraficante, yo sí lo sentaría a la mesa porque yo sí creo en el diálogo. Hasta con lo peor, claro que sí, claro que sí, hablar, diálogo para mí es todo, ¿no? Pero no en ese marco, no en el marco de la política electoral, a mí ahí sí sí. Una estrategia para ganar. Me cuesta trabajo, sí, me cuesta trabajo, no lo aprobaría, definitivamente no, no. Cambiando de tema, pero también es político. Ah, pero una cosa que quería aclarar ahí, perdona que te interrumpa, es que yo puedo entender que el mensaje de Petro sea decir con este gesto que él no es esa persona de izquierda radical que no es capaz de concertar con personas que piensan de manera completamente diferente, por ejemplo, en términos de seguridad. Yo podría entender que él tiene esa intención, pero es peligrosa la... Es peligroso el nombre Luis Pérez, ¿no? Es peligroso lo que representa él en este marco. Entonces yo no sé, no sé de ajedrez político, no sé si realmente convenga eso, pero a mí me cuesta mucho trabajo estar de acuerdo con eso. Cambiando de tema, hubo un debate sobre un proyecto de ley para despenalizar el aborto y eso va a retomar para la tercera semana de enero de 2022 por la Corte Constitucional. El aborto es legal en Colombia en tres condiciones muy escasas y en tres casos muy precisos que reducen considerablemente esta posibilidad. Mientras estuve debatiendo hace algunas semanas, tú revelaste tu propia experiencia al respecto. Yo te pregunto, ¿por qué te pareció importante llevar tu testimonio en esto? Sí, me pareció importante. Bueno, ya lo había hecho alguna otra vez. Yo publiqué en mi columna del tiempo precisamente esa confesión hace como tres, cuatro años y fue también pues un escándalo. Hay personas pues que no me bajan de asesina por eso. Primero, primero me pareció importante hacer hincapié en que mujeres como yo, que como me pasó a mí, tenemos los recursos para poder abortar en condiciones buenas. Exacto. Entonces, como sé que mujeres como yo lo hacen y luego no se atreven a decir que han abortado, a mí me pareció eso. Como ahorita estoy con el tema de la ética, dije pues bueno, vamos a salir del clóset, decirlo para que se vea como las que sí podemos, lo hacemos. Y las mujeres pobres son las que corren con todas las consecuencias, con el peligro, con las infecciones, con la muerte. Entonces, yo pienso que es lo más justo que se puede hacer con las mujeres que no pueden tomar la decisión libremente simplemente porque no tienen el dinero. Por otro lado, a mí me parece que el aborto no es un tema ligero, no me parece que deba ser algo que uno haga deportivamente. Es un dilema pesado que además debemos tenerlo las mujeres. No creo que por el hecho de legalizar el aborto, así se dijera, legalizado del todo en el mes que sea, del todo, del todo, yo no creo que deba ser algo que a la mujer no la deba cuestionar. Ojalá no es cuestione, siempre, eso. Pero digamos, como política de salud pública, creo que sí debe ser considerado así. Ya la parte metafísica, toda la parte existencial con la que a uno lo confronta a una situación de aborto, pienso que eso sí debe estar ahí y que las mujeres debemos enfrentar eso como un dilema también existencial, como me pasó a mí, creo que nos pasa a todas. No creo que el aborto sea un anticonceptivo, no creo que deba ser tomado como algo que se puede hacer como sacarse una muela. ¿Pero tú crees que realmente hay mujeres así? Es decir, ¿tú crees que si se legaliza el aborto, las mujeres van a pensar que eso es un método anticonceptivo? No, absolutamente no. Yo pienso que eso tiene que ver mucho con hablar, hablar mucho de eso, con el tema de la educación. Sí, el acompañamiento, educación sexual también. Claro que hay maneras de cuidarnos, hay maneras de evitar llegar a esa situación. Abortar no es algo agradable. A mí, por lo menos, me causó mucha conmoción. Entonces, cuando lo viví, dije, yo no quiero pasar por esto. Me encargué de no volver a pasar por eso, nunca más. Pero nunca lo cuestioné, digamos, en ese momento. La gente no me cree, pero así despistaba andaba yo, que yo no sabía que eso era un delito. No sabía. Yo lo asumí como un derecho. Yo ni siquiera se lo consulté absolutamente a nadie. Yo dije, esto me concierne a mí. Y soy yo la que tengo que decidir. Nunca lo sentí de otra manera. Y de mencionarlo, de decirlo públicamente, todavía, oye, por ejemplo, cuando lo hiciste hace algunas semanas, ¿recibiste reacciones de gente como violentas? Sí, 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 me dicen, me dicen cosas. Pero, ¿sabes qué? Yo no me siento atacada cuando me dicen esas cosas, porque creo que sí es fuerte el tema. Tiene que ver con la vida. Claro, a mí me parece casi una monstruosidad. Ser capaz de hacer una persona en nueve meses es una monstruosidad. Y un milagro y una maravilla, todo eso junto. Y lo que me parece es que es injusto que sea un problema exclusivamente de la mujer. Y que cuando un hombre quiere desentenderse de un hijo y no quiso tener el hijo, se pueda ir y él no sea juzgado con tanta severidad como somos juzgadas las mujeres. Entonces, que sea un delito catalogado solamente para las mujeres, me parece que no. Yo no sé si tú sabes que en Francia hubo un movimiento así, yo creo que al final de los años 60. Sí. Era el movimiento que se llamaba de las, te lo voy a traducir como en español, sería como el movimiento de las 343 perras. Se auto mencionaron así ellas diciendo, sí, nosotros tuvimos un aborto. Y lo hicieron pues gente del común y gente más conocidas, actrices, no sé, periodistas, políticos, pues no sé, para dar la cara también, para mostrar que eso sí existía y así evolucionó la ley. Y cuando evolucionó la ley, eso fue, llevó esta ley una mujer, Simón Bella, y fue apoyado por hombres, también fue, hablaron mal de ella, pero hombres que la apoyaron, y yo recuerdo que es un discurso, cuando hubo este proyecto de ley, ella mencionó que ninguna mujer proceda a un aborto de una manera así como ligera, sin pensar. Y es todo un acompañamiento, hay posibilidades de decir que sí y después que no, entonces hay como un tiempito para pensarlo. Y bueno, sí, es un tema muy complejo. Es un tema complejo y debe ser complejo, debe ser complejo. No se trata de promover el aborto, la gente también confunde eso. Lo primero es poder dar a cada uno la posibilidad de escoger si sí o no quiere un hijo. Exactamente, sí. Bueno, es un poquito delicado tener esta pregunta que sigue justo después, pero tú también opinaste que tener hijos siempre será un acto irresponsable. Yo soy madre de los hijos, yo adoro a mis hijos, y yo también estoy bastante de acuerdo contigo, pero quisiera conocer tu punto de vista, es decir, ¿por qué? Explícame el por qué desde el punto de vista, ¿por qué es irresponsable? Claro, mira, es irresponsable, yo lo sostengo, pero desde el punto de vista filosófico no quiere decir que no haya personas muy responsables que se sientan y planean sus hijos como si fuera posible planear a un ser humano, ¿no? Se sientan y dicen, estamos en un muy buen ambiente, le vamos a dar mucho amor, esto es, esta es una familia que le puede ofrecer al hijo este futuro, este nido, ¿no? Así que eso, digamos, es muy responsable de los padres que puedan hacer eso, y yo eso no tengo dudas con respecto a eso. Filosóficamente es irresponsable porque uno tiene a ese hijo y uno no tiene ni idea, uno no tiene ni idea qué va a pasar con esa persona. Los hijos siempre dan sorpresas. Es, digamos, existencialmente irresponsable eso, porque no se puede planear, porque uno no puede marcarle el destino y proyectarse en los hijos egoístamente, como yo pienso que a veces ese es el principio de los padres, ¿no? Que quieren proyectar su futuro ahí, ¿no? Ellos, el padre, yo oigo a muchos padres diciendo, es que esta es mi huella en el mundo, como si aquí en este mundo se pudiera dejar alguna huella cuando aquí no va a quedar nada, por ley cósmica aquí no vamos a quedar nadie. Entonces, ¿de qué huella hablan, no? En ese sentido, lo considero irresponsable. ¿No tiene que ver con el hecho de que somos 7 billones ahora en el mundo, de que no haya suficientes recursos para nutrir todo el planeta, no? ¿No era tampoco para esto? Sí, también, pero fíjate que eso lo pensé como en segunda instancia. Más me parece como la parte de creer que uno está haciéndole un bien a la humanidad trayendo un hijo, ¿no? Es decir, que cuando, bueno, lo único cierto cuando traemos un hijo al mundo es que dándole la vida le damos a la muerte, porque es lo único que es cierto. Es que todo lo peor que nace muere. Es que me haces pensar en algo que antes de esta entrevista también se me ha pasado por la cabeza, y es que, claro, una mujer al parir un hijo inmediatamente lo condena a la muerte, ¿no? O sea, que el hecho de nacer es un hecho conflictivo, pero eso era pensando en el problema del aborto, que de todas maneras el hecho de la vida, el hecho de vivir ya es conflictivo. Entonces, por eso era que el aborto decía, yo no debe ser una situación ligera, pero estoy combinando las dos cosas. Hablando de estos temas, según tu millón, ¿Colombia tiene o no tiene retraso en temas de derechos de las mujeres? ¿O qué habría que cambiar para que el machismo no prevalezca tanto en la sociedad? Lo primero para mí es reconocer el machismo en nosotros mismos. ¿En las mujeres, tú quieres decir? También en las mujeres, y que las mujeres reconozcan en ellas mismas el machismo, así como hay que reconocer el racismo y el clasismo, como te dije hace un rato. Yo pienso que sí, que a Colombia le hace mucha falta todavía, todavía salir de las taras machistas. O sea, Colombia es un país patriarcal de todo a todo, y en la izquierda, y en el centro, y en la derecha, o sea, ninguno se salva. La cosa es que tenemos que ir aprendiendo todo sobre la marcha. Digamos, yo soy una mujer muy novata en el feminismo. A pesar de que me he considerado toda la vida rebelde, y he estado, sí, contestándole a la religión, y tratando de tener una voz propia, he tenido muchas dificultades por las propias estructuras machistas que han conformado parte de mi personalidad. Y las mujeres de mi generación tendrían también que estarse revisando ahí, porque nosotras las mujeres reproducimos machismo. ¿Cómo se manifiesta? Dame unos ejemplos. Pues, digamos, en el lenguaje, mucho. Yo, digamos, a las mujeres, muchas veces les digo niñas, ay, niñas, tal cosa, ay, una niña me, la niña que estaba en la recepción me dijo tal y tal cosa. Como si era chiquita. Sí, sí, me pasa mucho así. Y, digamos, toda mi vida me he sentido inferior intelectualmente a los hombres. ¿Sí? Sí, para que veas, como que me ha costado. Esto es algo que yo lo digo y me suena fatal, pero pues lo tengo que decir porque ha sido así. Me he sentido intimidada cuando estoy frente a un hombre que me parece muy inteligente, digamos, como si tuviera que pedirle permiso para decir ciertas cosas. ¿Pero no se te pasó con mujeres? Es decir, lo que tú sientes frente a hombres que tú consideras inteligentes, ¿nunca sentiste esto con mujeres? Porque eso solamente quisiera decir que te sientes que es tu carácter, pero que no tiene que ver con el sexo, es decir, que con una mujer que te parece inteligente. Pues sí, es interesante porque sí, también me han intimidado mujeres a las que considero muy inteligentes, claro que sí, precisamente porque la, digamos, la academia, que es una de las cosas, digamos, que más me gustan, como que he tenido mucha admiración por los maestros, por los profesores. Entonces sí, me pasa que también con las maestras, pero digamos que he sido, o sea, tengo mucho más maestros que admiro, maestras. Entonces tengo el particular recuerdo de sentirme como un poco menos que ellos y con más acceso a la maestra que al maestro. Entonces, déjate cuenta si tú sientes esto, una mujer que no ha estudiado, que tiene un trabajo, pues sí me parece, yo no pensaba que una mujer como tú, por ejemplo, podía sentir esto. Sí, 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 porque le he tenido mucho respeto a las personas que han estudiado mucho. El respeto es una cosa buena, no es. Sí, es buena, pero digamos que me he sentido menos por ser actriz y por no saber, digamos, tratar algunos temas con los que algunas veces me metí en la columna, que a veces tocaba temas, por ejemplo, como el feminismo, que de pronto me saltaban las feministas académicas, teóricas, que me daban, bueno, sopa y seco con ciertas cosas que yo decía y que estaban como no muy bien fundamentadas. Y yo decía, ay Dios, me siento como en desventaja, ¿no? Por no haber estudiado como si ser actriz y haberme preparado para ser actriz como efectivamente lo hice, no fuera suficiente para valer intelectualmente. Y yo creo que por eso empecé a estudiar filosofía como para ver si puedo estar. Te iba a preguntar, ¿es por eso que tú te pusiste a estudiar filosofía en la universidad? Sí, adoro estudiar. Eso yo creo que es una de las actividades que más me gusta hacer, más que actuar. Me gusta estudiar, me gusta leer y me gusta que me enseñen, me gusta que me pongan a investigar, a hacer ensayos y a escribir sobre cosas. Me gusta ser guiada por los profesores, yo pienso que es un patriarcal también. Y creo que sí tiene que ver como yo ganarme el respeto también a mí misma, ganar mi propio respeto, ni siquiera el de los otros. Pero es interesante la pregunta que me hace por si la diferencia es entre maestros o maestras y en qué se ve que hay machismo en mí. Ya cada vez menos, ya cada vez menos. Bueno, pero... Y qué mujer para ti podría encarnarlo mejor en Colombia, en la lucha actual para que eso evolucione. Bueno, hay muchas que lo están haciendo, digamos, políticamente. Pienso que Francia Márquez es una figura fundamental. Es para mí una mujer que nos está enseñando de feminismo, nos está enseñando sobre racismo, sobre colonialismo, mejor dicho. Esa mujer nos va a ayudar, esa mujer nos va a ayudar a cambiar y detrás de ella hay varias también. A mí me parece que Isabel Cristina Zuleta también es otra gran figura política. Ella es activista social sobre todo, ella no quería ni ser política. Pero esa es una mujer muy poderosa que también se ha enfrentado a los grandes poderes económicos, a unos monstruos. Ella sola lo ha hecho con mucho poder, mucha inteligencia, una mujer de una inteligencia deslumbrante, Isabel. Y ella, por ejemplo, es alguien que está abriendo trocha para cambiar la posición de la mujer. Esas son mujeres que están dando muestra de que hay mujer suficiente en Colombia, ¿no? Y necesaria, además. Bueno, voy a cambiar de tema otra vez. Yo vi que en tus trinos, muchas veces tú retrinas, trinos que tienen que ver con asociación de protección animal, con los perros que están buscando su hogar, con cosas así. ¿Es un tema importante para ti? Muy importante. A mí me parece que el mundo animal hay algo inexplorado o inexplorable, tal vez, en el mundo de los otros animales, como ya empecé a decir. Es un mundo extraordinariamente misterioso. Y me parece que nosotros, los seres humanos, a nosotros atrevernos a creernos superiores, es, da lugar a mucha crueldad. Y a mí me parece que sí, tenemos que reconciliarnos con nuestra animalidad. Me siento compenetrada con los animales. Pero entonces, ahí tenemos, digamos, varias contradicciones que van entrando. Porque yo digo, bueno, entonces yo soy vegetariana, digo, pues, yo como pescado, pero yo no como pollo ni como carne roja. Pero como pescado y como cosas que tienen lácteos, y estos, pues, también es la industria de los productos animales, también es una industria, también es muy cruel. Entonces, sí, ahí empieza uno como a contradecirse. No, pero uno no puede ser perfecto. Es que ya es un camino. Es que, es que... Pero bueno, digamos, yo quiero lograrlo en mi vida, ser vegana, de verdad. Cada vez me alejo más de la carne, incluso del pescado y de todo eso, pero sí tengo tremenda empatía por estos animales y por sentir, digamos, las emociones de ellos. Esos son seres sintientes. Eso me parece... Es sufrimiento, es sufrimiento también. Eso, fíjate que hice una columna también al respecto pensando en Derrida. No sé cómo se dice, ¿cómo lo pronuncias en francés? Derrida, el filósofo. Que, donde él escribe en un libro sobre los animales. Ay, se me olvidó el título que lo tengo ahí. Bueno, espérate porque te gusta. Gracias. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Mira, el animal que luego estoy siguiendo. Jacques. Jacques Derrida, no sé si esto lo... Ah, sí, no... Sí, sí, sí. No sé cómo se pronuncia en francés. El animal... Dime. Jacques Derrida. Derrida. Bueno, mira, y es el animal que luego estoy siguiendo. En francés el título tiene mejor juego de palabras, pues, que en español lo tuvieron que traducir así. Pero bueno, este libro, que aquí lo tengo todo rayado, a mí me despertó mucho porque... Porque él dice, ¿cuál es el poder que los animales tienen? Tienen el poder de sufrir. Eso es un poder también. Sufrir. Y eso es un poder que compartimos animales y los otros animales. Y bueno, los otros animales y nosotros los animales seres humanos, los animales que razonamos, ¿no? Para mí, digamos, la razón no es ningún tesoro. Yo soy muy crítica también de esta especie, ¿no? No considero que por poder razonar somos mejores criaturas. Entonces es eso. O que nos da el derecho de hacer sufrir nosotros. O que nos da el derecho de hacer sufrir, sí, sí. Pues son dos visiones del mundo. Es la visión de yo pertenezco al mundo o el mundo me pertenece. Yo creo que son dos visiones distintas. Bueno, voy a robarme esa frase tuya. Sí, porque me parece que es así. Pues me parece bien que gente como ti, que tienen mucha visibilidad, piensan así y lo expresan. Yo creo que hay un movimiento tal como... También en Colombia hay un movimiento en este sentido. Yo me doy cuenta viajando con los años y yo creo que de pronto eso también viene de los jóvenes. Pues eso sube también, me parece bien. Sí, has visto que incluso, pues he visto videos de niños pequeños que cuando les sirven el plato con un pollo y preguntan que si eso es un animal, no lo pueden creer y se ponen a llorar y de todo. Como que les parece rarísimo que se puedan comer un animal que tiene corazón y que tiene sistema nervioso, que late, no sé eso. Yo pienso que en un futuro que no nos va a tocar a nosotros, si es que quedan seres humanos después de lo que está pasando con el cambio climático, ellos van a decir, wow, servían carne en las mesas. Sí, como si estuviéramos en la media edad en este momento. Exactamente, sí. Pues mi última pregunta será más ligera. Tú eres caliente, ¿cierto? Pero vives muy, muy lejos de Cali. ¿Cuál es lo que más extrañas del valle? El valle tiene maravillas. Tantas. Algo suntuoso del Valle del Cauca y que yo tuve la suerte de conocer fueron algunos de sus ríos. Íbamos a bañarnos en ríos de aguas cristalinas. Uno, sí, ríos. Helados, me imagino. Helados absolutamente hermosos. Sí, sí. Agua clarita que eran, era fluente del Zabaletas. No sé en qué parte del valle quedaban, pero uy, no, no, no. Eso fue grandioso haberlo podido hacer, haberme podido bañar en esas aguas. Del valle extraño. Como, ay, ese regocijo, como ese calor que siente uno cuando está como en el lugar cómodo, como en el vientre de la mamá. Así me siento yo en el valle. Sus comidas, por ejemplo, el chontaduro, que es un, no sé si lo conociste. Lo conozco, lo conozco, pero el chontaduro me parece que para, le gusta a la gente que fue a, sí, el chontaduro, sí, el chontaduro viene de la costa, viene de la costa pacífica. De la costa pacífica y sé que es un fruto que si uno no nace ahí, no lo aprende a degustar, pues, entonces, pero un chontaduro de allá, o sea, un chontaduro que a mí me traigan aquí empacado, no me sabe lo mismo que he comido allá, ni los mangos, ni una cosa que se llama manga, que es diferente al mango y que solamente los bayunos sabemos reconocer la diferencia entre una manga y un mango. Una manga se parece a un mango, pero el sabor no es igual y es, eso ya no se consigue, pues, frutos exóticos como el madroño, el mamoncillo, la guama, la guanábana, esos son frutos del valle que añoro. También extraño mucho las personas con las que crecí allá, mis amigos, con los que, pues, ahora, digamos, no pensamos políticamente igual, pero son personas que amo profundísimamente. Ah, bueno, pues, te agradezco mucho, Margarita, mil gracias por haber compartido tu tiempo en este espacio con nuestra audiencia, pues, te deseo lo mejor para el futuro porque el mejor de siempre está por llegar y yo veo que tú estudias y intentas saber más y más y eso me parece chévere. Sí, ay, gracias a ti por amar nuestro país. No, pues, eso es fácil. Tan bella, porque es que nosotros los colombianos somos tan críticos. Yo reniego mucho de Colombia, pero bueno, yo soy parte también del problema, o sea que tenemos que cambiar todos. Pues hay un cambio, me parece que hay cambios. Sí, 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 vamos a luchar para que así sea. Bueno, te agradezco. Te mando un abrazo y un beso, Guilén, muchas gracias. Te mando un abrazo y un abrazo y un abrazo. ¡Gracias!